¿Dónde está el final? Ya, quiero cantarme. Estoy bromeando, estoy bromeando. Oye, estamos ya, estamos. Estoy muy cansado, se me ha encantado. Buenas tardes a todos. Les vamos a pedir que por favor silencien su micrófono. Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los asistentes a esta reunión informativa muy necesaria dada la contingencia que estamos viviendo. Comentarles que este es un proceso que se ha venido trabajando con FONASA desde hace ya cinco años. Diferentes directorios han pasado por lo mismo. Hay una comisión de quinesiólogos que han estado trabajando junto a FONASA. Y en vista de la publicación que conocimos el 25 de marzo pasado con su inicio ya este lunes en cuanto a todos los cambios del paquete de aranceles, etc. Nosotros enviamos, conocido por ustedes, una carta a FONASA transparentando lo que ustedes mismos nos han hecho sentir a través de las comunicaciones, redes sociales que hemos tenido. Y FONASA nos respondió que desafortunadamente no es posible hacer una marcha blanca, hacer un trabajo mixto de cobro de aranceles anteriores con los nuevos paquetes, básicamente porque esto ya está en el diario oficial, es algo que una vez que ha instalado no se puede volver atrás. Pero qué mejor que tener a los protagonistas de todo este trabajo para que nos puedan explicar desde los diferentes puntos de vista, desde FONASA, desde la comisión, cómo ha sido todo este trayecto largo de mucho trabajo para poder llegar a lo que hoy estamos conociendo. Vamos a partir agradeciendo a los representantes de FONASA que están con nosotros. Tenemos a Francisco León, que es el jefe de la División del Desarrollo Institucional, es un ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica y es máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud. También está con nosotros Verónica Veloz, que es la jefe del Departamento del Desarrollo de Productos, es ingeniero comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias Francisco, muchas gracias Verónica por estar esta tarde noche con nosotros. Los invitamos a que puedan contarnos cómo ha sido este proceso. Voy a partir yo primero y después voy a dejar a Verónica, que va a hacer una pequeña presentación de cómo calculamos el precio, que yo creo que puede ser lo más complicado que yo entiendo desde la carta. Ustedes tienen que tener que codificar y actualizar los códigos súper complejos, especialmente en la modalidad de elección, y ha sido un anhelo de años de diferentes especialidades médicas, tanto en profesión médico como profesionales asociados al área de la medicina. Hay muchos que quieren otras especialidades o otras profesiones quieren ir entrando al arancel. En general, a los gobiernos les cuesta hacer modificaciones tecnológicas, les cuesta incorporar nuevas prestaciones, y les cuesta ir ajustando precios porque todo tiene un impacto muy grande. A mi entender, siempre cuesta y ha costado porque siempre se han apostado al mundo ideal y no ir avanzando poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando uno pide lo perfecto y pide todo, cuando uno hace los cálculos llega a 50.000 billones de pesos, porque en salud todo es mucho. Y eso hace que Hacienda, cuando los recursos son escasos y los requerimientos son muchos, que digan, no, no se puede actualizar, no se puede incorporar. Adicionalmente pasa que en parte de la academia está súper cuestionado a la libre elección, dice, la libre elección es inflacionario. O atienta, yo he escuchado muchas veces, contra la salud pública. Cosa que yo no lo veo así, yo creo que son un complemento, pero comparto que es inflacionario. Pero lo comparto con un solo hecho. La forma que se codifica no es la forma adecuada, porque no se comparte el riesgo y el riesgo es sobre consumo, lo suma el asegurador cuando se paga prestación por prestación. Entonces, cuando uno estudia, dice, los seguros de salud tienen que ir a cambiar e ir evolucionando a mecanismos de compensación de riesgo, de que compartan riesgo los prestadores con el asegurador. Con eso se evita el riesgo moral de sobre consumo, que es lo que genera genera esta presión inflacionaria de los gastos. Con todo esto, se juntó al principio del año, se juntó, lo llamaron ustedes como colegio, y dijeron, saben, queremos actualizar los aranceles. Queremos, dado que esto es un compromiso que asumió la directora Janelle Vega el año 2016, 2014, no lo sé, certeza, y llamó a los diferentes colegios y dijo, levantemos el catálogo de prestaciones, veamos qué prestaciones faltan, nosotros vamos a ir a solicitar lo que me han dicho todos los colegios, no todos ustedes, los recursos necesarios, y vamos a codificar todo lo que nos dé, todo lo que se, que falta. Cuando se juntaron con eso, dije, mire, actualizar el año pasado, actualizar las prestaciones, tenemos que hacerlas, pero tratemos de hacerlas con un sentido de realidad. Qué es lo que tenemos que hacer y cómo logramos este tema. Y le di el ejemplo que trabajamos con los, con los oncólogos que pudimos codificar por primera vez en la historia las quimioterapias y arreglamos todos los códigos que estaban diseñados por parte del cuerpo a soluciones integrales asociados a complejidad del paciente. por lo cual automáticamente se arreglaba y se iba cambiando la técnica porque yo iba solo ajustando el press al futuro. Pero ya estaban cubiertos de un tema ajustado todos los tratamientos. Modernizamos fuertemente el arancel. Y yo le dije, juntémonos, pensemos frente a la caja y veamos cómo podemos lograr este cambio. Esto, si memoria no me falla, fue en febrero del año pasado. Alrededor de marzo todos sabemos que llegó la pandemia. En septiembre ya no tenía ni un peso para nada y sabía que el próximo año iba a ser peor. Conversamos con el colegio y dijimos, ¿saben qué? El reajuste de este año si queremos modernizarlo y queremos que en verdad Hacienda me lo autorice, tiene que ser con impacto fiscal cero. ¿Por qué? Porque Hacienda no tiene recursos, no me dieron recursos para la libre elección este año, me bajaron el presupuesto de libre elección. Pero yo creo que es un momento para avanzar. Tuvimos 12 reuniones con el colegio donde le fuimos mostrando el avance y las diferentes propuestas. Y también fuimos asumiendo compromisos a futuro. Porque entonces llegamos a la propuesta de código y esa estructura con ustedes que ahora actualmente están propuestas que a mi entender y al entender también yo creo del colegio tiene una ventaja que absorbe automáticamente los cambios de tecnología. ¿Por qué? Porque no va con una técnica específica sino que son soluciones integrales y dejamos de libertad a ustedes, al profesional médico de definir cuál es la mejor técnica para tratar correctamente al paciente. eso que me permite un mundo de flexibilidad para ir adecuando a los nuevos cambios tecnológicos que pueden venir. Y el tema del precio que es lo que va a definir nosotros dijimos como tiene que ser en impacto fiscal cero tuvimos que distribuir los precios según el uso que se da y con los mismos recursos se distribuyen de mejor manera porque yo compenso riesgo a ser personas que usaban una técnica o que ocupaba cinco o tres que era el tope al final estoy pagando por el promedio estoy haciendo una canasta tipo GES para que puedan entender un poco cómo se hizo. ¿Qué se logra con eso? Que actualizamos los aranceles más flexibles pueden ir creciendo más rápido distribuimos los recursos y ¿qué pasa? y la Vero lo va a hablar con mayor detalle cerca del 80% de los prestadores de kinesiología ya mejor o igual que antes con ASA sigue entregando exactamente los mismos recursos para para esa especialidad ustedes mismos en la reunión que le presentamos al colegio dijo ok yo tengo yo tengo un par un par de me gustaría que avanzáramos en el valor y en la canasta del tema domiciliario yo le dije ningún problema estudiémoslos costiémoslo y me comprometo a solicitarlo en el presupuesto 2021 2022 que lo tengo que elaborar y lo tengo que presentar en marzo pero me comprometo a presentarlo porque aquí viene el tema cuando requiera recurso yo lo presento al Ministerio de Salud el Ministerio entra a competir con todos los otros recursos el Ministerio prioriza se le presenta al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda vuelve a priorizar entonces yo no quería yo no quiero quedar mal de incumplir mi palabra con ustedes estamos dispuestos a estudiar estamos dispuestos a trabajar como trabajamos este año como un partner mano a mano ir definiendo las decisiones ir dando paso a paso esto es mejora continua uno va avanzando de a poquito y vamos viendo cómo se va arreglando todas las problemáticas que estamos teniendo eso es yo creo en general yo estoy agradezco el trabajo el colegio agradezco el trabajo el colegio agradezco el espíritu de colaboración mutua esta mesa se volvió a decir esta mesa de trabajo no era solo FONASA Colegio estaba FONASA Colegio y lo encargado del área de kinesiología del Ministerio de Salud tanto de la subsecretaría de redes como de la subsecretaría de salud pública entonces fue un trabajo muy colaborativo con los especialistas que están viendo la materia y fue focalizado netamente en la MLE porque reestructuramos también la MAI pero aquí hay que marcar una diferencia yo en la red pública no lo financio vía prestaciones ya yo lo financio vía ingresos hospitalarios tengo un mecanismo de transferencia porque yo financio el gasto yo no le compro pero esto es un tema distinto que muchos se equivocan y muchos me refiero hasta directores de hospitales que yo he tenido que pelear y capacitarlo porque es una diferente que son avanceles de copago y otros y otros mecanismos de transferencia cuando quieran cuenten con mi disposición como colegio ya se lo dije en la reunión del miércoles de venir a conversar con ustedes cuando quieran de ir a explicarles diferentes decisiones que se toman tanto en la MLE como en la red pública y eso y ahora dejo a la Vero para que explique cómo llegamos al valor Hola Buenas tardes Buenas noches la verdad que no sé qué es a esta hora primero que todo agradecerle al colegio la invitación a la instancia de poder explicarles y dar tranquilidad de la forma en la que nosotros calculamos el precio decirles que nosotros hacemos un trabajo serio y responsable entendemos que detrás de nosotros hay muchos prestadores hay muchos asegurados de FONASA FONASA tiene hoy día cerca de 15 millones de asegurados por lo tanto todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con un nivel de responsabilidad porque entendemos los cambios que nosotros hacemos ¿ya? ¿puedo compartir? ¿sí? o sea me dejan ya estoy ya ya términos generales el arancel de la libre elección ya en el grupo de quinesiología y terapia ocupacional es el 06 ustedes saben y quinesiología comparte junto con terapia ocupacional este grupo en el grupo de quinesiología hay 30 prestaciones hasta el año 2020 que se brindaban por sesiones ¿ya? y según la norma técnica que estaba vigente del arancel anterior cada sesión podía estar compuesta por un máximo de 3 prestaciones y tenía un límite financiero de 90 prestaciones anuales por beneficiario ¿ya? en abril del año pasado producto de la pandemia empezamos a tener una relación más cercana con el colegio porque en el fondo ellos se acercaron a pedirnos que pudiéramos autorizar que se autorizara la atención remota de la quinesiología ¿ya? luego de un par de semanas creo que nos demoramos muy poco en estudiarlo y sacamos una resolución y se autorizó que un par de prestaciones de quinesiología se pudieran hacer en forma remota ¿ya? a partir de ese momento instauramos esta mesa de trabajo ya con el fin de poder actualizar esta arancel en esta mesa participó como dijo Francisco el Ministerio de Salud FONASA y el Colegio de Quinesiólogos donde de forma conjunta pensamos en qué deberíamos hacer para reestructurar este grupo les cuento la tarea no fue fácil porque habían propuestas del Colegio de Quinesiólogos habían visiones del Ministerio de Salud y había una visión buena luego de muchas reuniones de trabajo ¿ya? logramos llegar a lo que tenemos hoy día siempre el afán era modernizarlo para nosotros simplificarlo de cara al asegurado porque en el fondo hoy día el asegurado cuando va a una sesión no sabe qué está pagando ni qué le están haciendo solo espera que al final el tratamiento él esté sano ¿ya? y además es un valor agregado que nosotros encontramos al tener una prestación integral que permite una mayor autonomía a los profesionales y sociólogos como decía Francisco hoy día con este nuevo arancel el médico tratante da la instrucción o solicita que se haga kinesiología y son ustedes los kinesiólogos los que definen qué le van a hacer al asegurado o al paciente ¿ya? el resultado de esta mesa de trabajo derivó en cuatro prestaciones integrales ¿ya? y definimos que una sesión pasaría a ser lo mismo que una prestación ¿ya? acá les quiero mostrar cómo fue un poco cómo es la asociación de las prestaciones que hicimos esto no es uno a uno ¿ya? y tampoco están agrupados de la misma forma porque hay algunas que comparten por ejemplo las dos evaluaciones las dejamos en solo uno que es la evaluación kinesiológica integral el resto de las prestaciones que son veintisiete prestaciones incluida esta kine integral quedó en la atención kinesiológica integral ambulatoria o domiciliaria ¿ya? que esto es donde vamos a revisar el precio después creamos esta atención kinesiológica integral en paciente hospitalizado y por último mantuvimos la atención kinesiológica integral UPC donde aquí sí hicimos modificaciones en cuanto a los límites financieros por ejemplo hasta el año dos mil veinte esta prestación tenía máximo una atención diaria para este año nosotros dijimos ok vamos a tener tres atenciones diarias por lo tanto son tres códigos diarios el que va a cobrar el prestado ¿ya? si nos vamos a mirar la prestación la que yo entiendo que es la que les hace más ruido que es esta la de atención kinesiológica integral ambulatoria domiciliaria para poder determinar el precio este fue el ejercicio que hicimos primero tuvimos que tener la actividad del año dos mil diecinueve de las veintisiete prestaciones que en el fondo agrupamos ¿ya? y que son las que se fundan en la atención integral kinesiológica o domiciliaria como usamos el dos mil diecinueve y entendemos que hay un crecimiento vegetativo de la población y además siempre hay un incremento por atención nosotros le pusimos un factor de crecimiento positivo a la actividad del año dos mil diecinueve y con eso estimamos una actividad para el año dos mil veintiuno obviamente no podíamos pararnos en el dos mil veinte o tomar siquiera un mes del dos mil veinte quizá enero febrero porque no iba a distorsionar el ejercicio por lo tanto preferimos hacer un año que era como más normal y tomamos el dos mil diecinueve ¿ya? luego que hicimos valorizamos esta actividad ¿ya? que calculamos en este punto anterior por el arancel dos mil veintiuno obteniendo el aporte FONASA por prestación ¿ya? ¿qué significa esto? si ustedes miran este cuadro yo tengo veintiséis prestaciones a esta otra la tratamos distinta porque es la la quinesiológica integral que ya existía para que ustedes tengan un poco de noción de orden de qué estamos hablando nosotros estimamos para que en el dos mil veintiuno si hubiésemos mantenido el arancel de la forma en la que nosotros lo teníamos hasta el año pasado se hubiesen otorgado alrededor de quince millones de prestaciones ¿ya? y eso implica un aporte de FONASA ya que nosotros lo denominamos FAM o aporte fiscal de quince mil millones de pesos ¿ya? es para que tengan un poco de magnitud de orden de las cantidades que estamos hablando entonces cuando Francisco dice que siempre cuesta ir a pedir recursos es porque por cada cien pesos que yo quiero subirle el precio a esta prestación se empieza a transformar en quinientos millones significa un impacto fiscal de quinientos millones y que al subo doscientos pesos son mil millones ¿ya? pero eso lo vamos a ver más adelante donde se va a ver un poquito más rápido luego entre el aporte de FONASA y el aporte de los beneficiarios son alrededor de cuarenta y tres mil millones de pesos los que compartan los que en los que se concentran estos veintisiete códigos ¿ya? y aquí nosotros tenemos como referencia un precio ponderado de las veintiséis prestaciones de dos mil ocho noventa y del código solito perdón la atención integral de siete mil quinientos treinta y nueve ¿ya? acá no hay redondeo no están no son redondos los números si ustedes van a buscar esto al arancel nunca lo van a encontrar porque como les comenté hace un ratito atrás cada código que tenía una actividad nosotros lo multiplicamos por el precio ¿ya? entonces aquí lo que tenemos es un promedio ponderado de estas veintiséis prestaciones y esta del código del veintinueve que es la quina integral que estaba vigente hasta el año pasado o hasta el domingo ¿ya? con este ejercicio ¿cuál es el fin de hacer esto? con esto nosotros nos paramos y decimos ok si el dos mil veintiuno ¿ya? nosotros no hacemos ningún cambio arancelario el gasto fiscal que habría asociado a este grupo de prestaciones son quince mil millones ¿ya? por lo tanto mi tarea es distribuir en esos quince mil millones en la atención quinesiológica integral ¿ya? luego casi la situación para el año dos mil veintiuno ¿ya? acá si ustedes recuerdan recién yo le mostré esta otra lámina donde tenía catorce millones de prestaciones aproximadamente ¿ya? donde está las veintiséis prestaciones las veintiséis prestaciones del arancel anterior ¿ya? yo las divido en tres para poder calcular cuál va a ser mi nueva actividad porque hoy día como les comenté hace un rato y ustedes ya lo deben entender hoy día una atención es una prestación y equivale a una sesión por lo tanto ahí yo entiendo que ya está contenida las tres códigos anteriores espero haberlo explicado y acá no tengo que dividir por nada porque en realidad el código de la atención quinesiológica integral es la misma idea que hoy día tenemos que vale por una atención y no hay que dividir y el máximo era uno al día ¿ya? luego vuelvo a poner el mismo aporte fiscal que son los catorce mil tres sesenta y uno que era pensando en si yo mantengo la situación del año dos mil veinte al año dos mil veintiuno ¿cómo distribuyo estos catorce mil millones en estas prestaciones? ¿ya? y acá vuelvo a tener un promedio ponderado con este nuevo escenario con esta nueva actividad que lo que hice fue dividirla en tres porque ya lo vuelvo a comentar hoy día ya no hablamos de sesiones contra prestaciones sino que una prestación concentra las tres sesiones y con eso llegamos a un valor ya el promedio estas dos de ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos ya eso es esto esto es habría sido el precio finalmente para el año dos mil veintiuno ya o para esta para este arancel del año dos mil veintiuno la prestación en nivel tres queda nueve nueve mil trescientos sesenta pesos ¿ya? y no tenemos modificación en la disposición arancelaria ¿qué significa esto? que yo sigo manteniendo este grupo con nivel uno dos y tres le quiero aportar algo a lavero porque yo caché que no lo puso la presentación porque hay esta diferencia van a decir de setecientos pesos porque nosotros igual aportamos algo de recursos porque al ver la dispersión de los prestadores lo dimos cuenta que había una pequeña dispersión porque cuando uno uno normaliza y ve la media que el cincuenta por ciento si no está muy concentrado puede quedar una cola grande afuera afuera que se vería muy afectado nosotros subimos el precio y con eso llegamos cercano al ochenta por ciento como dije de los prestadores que quedan igual o mejor de lo que está lo que recibían antes por eso es la diferencia de precio eso pero sigue ya gracias bueno eso con respecto a la determinación del precio de la atención gineciológica integral y domiciliaria acá les quiero mostrar un poco la idea no es que leamos las definiciones ni nada porque eso ya va a estar en la norma técnica yo entiendo que nosotros como FONASA ya hemos enviado información con respecto a la definición de una prestación pero sí me gustaría comentarles acerca de los límites financieros que están asociados ya es como un repaso para que vean que hay algunas que han mejorado con respecto a lo que había el año pasado otras cosas se han mantenido por ejemplo la evaluación quineciológica integral se sigue manteniendo las dos prestaciones por tratamiento ya estoy entendiendo que una se hace el inicio la otra al final como para poder hacer el alta ya la atención quineciológica integral acá se establece un máximo de 30 prestaciones anuales por beneficiario ya acá recuerden que antes eran 90 atenciones entre esas 27 prestaciones como ya no vamos a hacer sesiones de 3 prestaciones cambiamos a 30 en el fondo de cara al asegurado nosotros no estamos haciendo modificaciones en los límites financieros que es lo que nos preocupa ni tampoco estamos disminuyendo la cobertura sanitaria que esos son como dos focos que nosotros siempre tenemos que tener presente cuando hacemos modificaciones en los aranceles en este caso la libre elección después la atención quineciológica integral en pacientes hospitalizados son máximo dos prestaciones diarias y aquí no tiene límites anuales o sea esto significa que una persona si está 30 días hospitalizado y necesita los 30 días dos prestaciones diarias le van a ser 60 códigos atenciones ya y lo mismo con la quine integral en UPC ya aquí esta prestación antes tenía un límite de una ahora pasamos un límite de tres prestaciones diarias ya y cada prestación equivale a un código y lo mismo no tiene límites financieros anuales ni mensuales o sea esto significa que una persona que está no sé dos meses hospitalizada y necesita hacer las tres quines va a tener las quines que necesite los dos meses o tres meses no recuerdo ya y eso es lo que yo quería compartirles que fue lo que nos pidió el colegio si pudiésemos ayudar un poquito a aclarar lo que sí me interesa siempre es poder sensibilizarlos con respecto a los montos que nosotros estamos hablando si ustedes se fijan acá cuando nosotros hablamos de cinco millones de atenciones y nosotros llegamos a un precio de nueve mil tres sesenta ustedes multiplican cinco millones por cien pesos son quinientos millones de pesos o sea para que esta prestación cueste nueve mil cuatro sesenta yo necesito quinientos millones más si quiero que cueste mil pesos más yo necesito cinco mil millones más entonces aquí es como importante mantener un poco las magnitudes lo que significa y lo que hacienda sobre todo en la situación fiscal en la que estamos producto de la pandemia o no fiscal sino producto de la pandemia hoy día los recursos están orientados a otra cosa y en el fondo es difícil poder obtener cinco mil millones si quisiéramos mejorar el precio lo que sí nosotros tenemos comprometido para estudiar con este año y poder reforzar lo que comentó Francisco recién son tres cosas que vamos a estudiar uno es estamos bueno de hecho no vamos estamos estudiando porque esto creo que lo empezamos en febrero entendiendo que estamos como contratiempo porque ahora en mayo tenemos que presentar el proyecto de presupuesto primero es poder separar la quine integral de la quine perdón la quine ambulatoria de la domiciliaria y para eso estamos haciendo un estudio de costo con una colaboración importante del comité para poder determinar un precio justo para la quine domiciliaria lo otro que estamos evaluando también es el precio de la quine integral perdón de la quine de la telerehabilitación la atención quinesiológica y por último estamos evaluando aumentar los límites financieros pasar de 3 a 5 prestaciones en el paciente en UPC esos son los 3 temas que nosotros estamos estudiando para este año son los que vamos a presentar para que sean priorizados por el ministro de salud y posteriormente por Hacienda y esperamos que nos vaya bien eso es lo que yo puedo comentarles por ahora muchas gracias Francisco y Verónica por hacernos esta explicación agradecemos su tiempo de poder estar aquí con nosotros para poder entender lo engorroso que ha sido este proceso así es que agradecemos su tiempo lo dejamos liberado para sus otras actividades así que muchas gracias 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 Paola muchas gracias al colegio y por supuesto estamos en conversaciones porque seguimos nosotros trabajando la próxima semana muchas gracias muchas gracias muchas gracias Verónica bueno ustedes acaban de escuchar de los propios gestores por el lado FONASA cómo ha sido este proceso pero ellos en todo momento nos han llevado al trabajo que ha hecho la mesa de trabajo por la comisión de de FONASA del colegio kinesiólogo que en estos años ha estado integrada por Rodrigo La Torre Mónica Venega José Ignacio Manulejo Leandro Miret me estoy perdiendo acá de la gente por favor Rodrigo si me ayudas con los nombres que se me están quedando en el tintero que estuvieron en esta mesa Pierina Gallardo José Ignacio Manulejo Mónica Venegas quien está a cargo en este momento Leandro Miret y quien les habla gracias Rodrigo hemos tenido también la participación por periodos de otros colegas no solamente somos nosotros los únicos sino que cuando hemos tenido alguna consulta específica también se han incorporado diversos colegas de diversas sociedades también muchas gracias Rodrigo entonces para que todos podamos tener esta historia completa vamos a escuchar ahora a los gestores por parte del colegio de esta comisión FONASA entiendo que va a iniciar Mónica ah no perdón Pierina Pierina comienza así que gracias a todos por su tiempo y adelante ya muchas gracias Paola bueno van a ver los nombres completos y un poco más de la historia quiero darles las gracias a todos los que están y antes de comenzar quiero comentarles que el trabajo de la comisión lleva muchos años desde el año 2014 y con esto quiero decirles a todos los que están escribiendo en el chat a todos los que están escribiendo en redes sociales que hemos estado atentos como comisión de todo lo que han estado escribiendo todo lo que va a aparecer ahora en la presentación damos respuesta a todas las inquietudes que ustedes han planteado en distintos grupos de WhatsApp en distintos chat por lo tanto les pedimos que pongan atención a lo que vamos a exponer y cuando terminemos van a tener el espacio para las réplicas bueno como les comentaba entonces antes de comenzar a esta reestructuración cierto de arancel como tal y justamente como les comentaba dado que hemos estado revisando como comisión todas las dudas que han ido apareciendo en el camino es que vamos a ir explicando muchas de esas dudas entonces antes de ir a la a FONASA como tal es importante aclarar cuál es la regulación y rectoría que tenemos como quinesiólogos cuál es nuestro marco legal nuestro marco legal es el código sanitario el decreto con fuerza de ley de 725 del año 68 porque es importante destacarlo porque en muchas de las exigencias que se pidieron decía que nunca nos iban a tomar en cuenta o que iban a pasar estas cosas porque no estábamos en el código sanitario pero quiero aclarar que sí estamos en el código sanitario y eso es muy relevante porque cuando se menciona en el artículo 112 ¿cierto? a las profesiones dice u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud y ahí estamos nosotros y por eso es nuestro marco legal independiente que estemos o no mencionados explícitamente y que ustedes saben que hay un proyecto de eso y que obviamente se tratará en otra sesión respecto de esto también han salido muchos hablando respecto de las órdenes de atención en el que dicen bueno es que si FONASA no me pide las órdenes de atención de los médicos ¿para qué la voy a subir al portal? la orden de atención se exige porque también como les comentaba es nuestro marco legal y para poder estar ¿cierto? tener prestaciones y ser prestadores ¿cierto? tenemos que tener también la supervigilancia médica y es lo que hoy dice el código insisto se está trabajando para hacer esos cambios pero los cambios legales son lentos y cuesta mucho trabajo y se los he dicho porque he sido parte de eso también y también destaque en rojo que estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones porque si se comete fraude o si se hacen cosas que son ilegales pueden perder su título y dejar de estar habilitados legalmente para ejercer su profesión lo cual es gravísimo tan grave que FONASA este año actualizó el reglamento de fiscalizaciones así que justamente porque podrían perder su título y lamentablemente el colegio quinesiólogo no puede hacer nada y lo vamos a ver más adelante si aparecemos en el reglamento de prestadores individuales de la super de salud que es importante entonces destaco nuevamente que no tiene relación en el arancel FONASA respecto de la de la inclusión explícita del quinesiólogo en el código sanitario porque si aparecemos como otros respecto también de este registro público cierto que es la super de salud como decía es importante que estén habilitados legalmente porque en el registro cuando a un quinesiólogo se le deshabilita legalmente los tribunales informan el registro y en el registro queda en el certificado que ha sido inhabilitado para poder ejercer y acá nuevamente entonces